Bueno, estamos grabando en este momento muchachos, muy buenos días, espero que estén con bien. Vamos a empezar nuevamente la clase de química para este día de hoy. Vamos a retomar dónde quedamos. Quedamos precisamente en la revisión del taller, ¿no? Quedamos en esa revisión de ese taller. A ver que se me perdieron las guías, ¿dónde estamos? Vamos aquí, guía número 2. Y yo ayer les prometí unas cosas, ¿cierto? No recuerdo bien si fue a ustedes o a otro grupo, pero yo prometí algo. No sé si de pronto enviar, ah, ya, ya, ya me acordé que es lo que iba a enviar. Y creo que no fue con ustedes, pero igual se los voy a hacer llegar. Les voy a hacer llegar el taller para que no tenga que ir allá a buscarlo, a descargarlo, sino que, pues, por acá derecho se lo puedo entregar. Recuerden que también tengo mucho material, ¿tengo mucho material de qué? De ICFES. Todo esto que están viendo, por ejemplo, es material ICFES. Ya una de sus compañeras estuvo solicitando. Ustedes en cualquier momento pueden, pueden también realizarlo, ¿listo? En cualquier momento, si quieren, si gustan y están interesados, me escriben, yo les entrego el enlace. O le dicen también a la señorita, creo que fue Karen, Karen, sí, creo que es Karen Juliet, la que me escribió. Creo que es Correa. Ella es la que tiene también el enlace, entonces también le pueden escribir a la compañera si gustan. Bueno, ahí se los deje. Bueno, vamos nosotros entonces a trabajar desde acá, desde la guía, como para que hagamos el proceso como es. Me adelanté mucho. Acá. Listo, entonces vamos a abrir, pues, el enlace. Es el mismo taller que les hice llegar. Un momentico, aquí ya va a abrir. Listo, acá nos abrió. Y vamos a continuar. Quedamos en la segunda partecita, ¿cierto? A ver, yo miro a ver aquí. En la segunda parte no, como en la segunda pregunta o algo así por el estilo. Sí, nosotros quedamos acá en la segunda pregunta. ¿Cuál era la pregunta que se tenía que realizar al biólogo referente al tema de la planta de tratamiento de aguas? Sí, ya me acordé. Bueno, sigamos entonces. Por acá tenemos marcada la 6. La 6 que también es de una competencia de indagación. Muchachos, vamos a analizar. Vamos a entrar a este proceso, pues, de análisis a ver cómo nos va. Bueno, primero que todo, volvamos a lo mismo. Venga, yo me vengo para acá por si de pronto ustedes necesitan algo o van a decir algo. Ah, y chicos, por favor, regálenme la asistencia. Recuerden siempre, que hicimos grabación, regalarme la asistencia por acá, por el chat. Bueno. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Bueno, volvamos otra vez acá. Miren que la competencia vuelve a ser la parte de indagación. Como ustedes se pudieron dar cuenta, indagación tiene que ver con la parte como de investigar, de preguntar, de modelar un proceso en el cual yo hago un experimento. Bueno, es como ese estilo. Y vuelvo, insisto, es una competencia en la cual hemos estado fallando. Y son las competencias que tenemos que estar constantemente, pues, reforzando. Bueno, ¿cuál es la temática? ¿Cuál es el eje generador? Es el manejo de residuos, que también tiene que ver mucho con la parte de ecosistemas, medio ambiente y, por supuesto, de biología. Dícese, el vertimiento de residuos de minería a cielos abiertos. Nosotros acá en La Guajira tenemos una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes, no sé si del mundo o por lo menos si de Latinoamérica. Es una de las más grandes, ¿sí? Entonces, imagínense la cantidad, pues, de material que se estrada desde allí y de carbón. Bueno, el vertimiento de residuos de minería a cielos abiertos en los ríos representa un peligro en los diferentes cuerpos de agua. Ya que estos desperdicios producen, pues, bueno, vamos a mirar a ver qué es lo que producen. Hay varias opciones y, pues, por supuesto, hay unas que son más acertadas que otras. Vamos a mirar. La A nos dice, si yo, pues, estos desperdicios llegan, pues, a las aguas, ¿qué puede pasar? Un aumento de plagas en el medio. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Será que se incrementan las plagas si yo abierto desperdicios o residuos de minería, no? Y, ojo, ¿cuáles son estos residuos de minería? En los residuos de minería, por ejemplo, en la extracción de oro. Para extraer oro, ¿sí? El oro no viene puro. El oro viene, por lo general, combinado con otro tipo de metales, ¿sí? Entonces, hay que hacerle un proceso químico reactivo para poder separar uno del otro. Uno de los mejores componentes o mejores elementos para poder separar el oro es la utilización del mercurio, ¿sí? Y cantidades gigantes de agua para poder lavar ese oro. Entonces, en el proceso de lavar el oro, el agua arrastra también, ¿qué? El mercurio. Y el mercurio es muy bonito, es genial, pero es tóxico. ¿Sí? Yo no sé si ustedes acuerdan hace unos años que hubo un escándalo porque en las latas de atún bancans estaban llegando con trazas muy altas de mercurio. O que en algunos mercados también estaban la presencia o había presencia de peces con altos índices de mercurio. Y eso era precisamente porque estaban haciendo minería ilegal, ¿sí? Y aparte, pues, de la que es legal, ¿no? Estaban haciendo minería y estaban vertiendo todo eso a los ríos. Entonces, miren que los residuos de minería son residuos químicos. ¿Sí? Residuos químicos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Tóxicos. Tóxicos. Entonces, la A dice que, pues, que estos desperdicios en las aguas producen. Vamos ahí medio medio. A ver, los escucho. O escriban también. Pueden escribir que por acá también nos estamos. Nos estamos también comunicando. Profe, ¿una pregunta? Sí, señor. Aparte, pues, del tema. ¿Se está compartiendo pantalla o no? No. No estoy compartiendo pantalla. Con razón. Listo, mijo. Muchas gracias. Bueno, profe. Con razón, con razón. Ahí ya se va a compartir. Listo. Ahora sí. Ahora sí están viendo, ¿cierto? Ahora sí. Sí, sí. Ahí ya deben estar viendo. Claro, yo aquí hablando ahí a la nada. Listo. Miren, entonces, lo que estamos viendo. Volvamos a leer rápidamente. Nos dicen, bueno, si el vertimiento de residuos de minería a cielos abiertos, como ya hemos explicado, que son residuos tóxicos, ¿sí? Llegan pues a los ríos, eso es un peligro para los diferentes cuerpos de agua, no solamente a los ríos, sino también los lagos, lagunas y demás. Entonces, ya que estos desperdicios producen, entonces, ahí están las opciones. La primera opción, la A, es, ¿será que esos residuos tóxicos de minería que llegan a los ríos o a los cuerpos de agua, será que producen aumentos de plagas en el medio? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes si es posible o no es posible? Yo creo que no. ¿Y eso por qué más o menos? A ver, ¿por qué crees que no? ¿Quién está hablando? No sé quién está hablando. ¿Por qué crees que de pronto no? Ah, hola, Gabriela. ¿Por qué crees que de pronto no tiene que ver como por ese ladito? ¿No? Lo que se te ocurra. Tranquila que... Si son residuos mineros... Porque al ser residuos mineros, siempre tienden como a morir los animales y las especies que salen de ahí, ¿no? Entonces, ese exactamente va por ese lado. Como que, bueno, un aumento de... Un aumento de plagas, unas sensaciones de cojar desperdicios a un río, lo que antes tiende es a acabar con la vida, ¿cierto? A largo plazo. Entonces, este aumento de plagas como tal no tiene por qué darse. Es más, ¿cuáles son las condiciones para que una plaga aumente? Que haya comida. Es así de sencillo. Una plaga aumenta si hay comida. ¿Listo? Entonces, en este caso no estamos hablando de nada de comida de nada. Entonces, simplemente eso se puede ir desvirtuando. Entonces, la A como que nada que ver. Démosle de una vez la X. B. Saturación de oxígeno. Bueno, acá tenemos que entender algo, ¿no? ¿Qué es la saturación de oxígeno? A ver, nosotros tenemos que aprender a jugar con lo siguiente en el ICFES. Y es que el ICFES te va a preguntar cosas que tal vez tú no te acuerdas, pero que por contexto lo podemos sacar. Es decir, hay algo dentro de nuestra cabecita que nos permite asimilar o sí, o sí, como unir conceptos y decir, ah, no, eso no, eso como que no tiene nada que ver allí. Cuando nos hablan de saturación, ¿saturar qué es? Saturar es colmar, llenar, ¿cierto? Estoy saturado de cosas, tengo muchas cosas que hacer. Uno dice así. Entonces, cuando dicen de saturación de oxígeno, es porque hay qué? Mucho oxígeno, ¿sí o no? Hay una gran cantidad o producción de oxígeno en esos cuerpos de agua. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Será que se nos produce más oxígeno tras la contaminación de los afluentes? Tampoco. 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 Exactamente. Tal vez se puedan producir otro tipo de sustancias químicas que allí reaccionen, pero la producción de oxígeno no podría ser. Peseemos por esto, porque el oxígeno, ¿quiénes son las encargadas de producir el oxígeno? Las encargadas de producir el oxígeno en este caso son las plantas o las algas que también tienen esa función de fotosíntesis. Entonces, el oxígeno como tal y las bacterias, ¿no? Las bacterias también ayudan a fijar el oxígeno. Entonces, allí en este caso, no, no podría ser. ¿Vale? No podría ser o no tienen, en este caso no tiene sentido. Precisamente por lo mismo. C, alteraciones en el ecosistema. No, pues, es como la más opcionada, ¿sí o no? Porque es que miren la D, malos olores en el sector afectado. Pues, por supuesto, esto es un, esto es un problema derivado, ¿no? Las dos, miren que las dos últimas tienen mucho que ver, pero hay una que es más floja que la otra. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que afinar precisamente eso. Josimar, ¿bien pueda? Pues, profe, yo creería que sería la C, porque es como la que está más, más llegada al tema. Exactamente, muy bien. Es que, digamos que esto estaba como en modo, en modo fácil. Sí, esto estaba en modo fácil, precisamente por eso también la incluí allí. Porque es la más acertada. Se me va a alterar, por supuesto, un ecosistema. Y es que al yo ingresar a un químico, pues, este químico es totalmente ajeno a los componentes, compuestos y sustancias naturales y propias de ese ecosistema. Entonces, por supuesto, lo voy a alterar. Mientras que la de abajo, la de malos olores, pues, eso es un derivado, ¿sí? Eso es un derivado como tal. Pero no, pues, como tal, es mucho más factible, o más bien, tiene mucho más que ver la C con el tema que estamos tratando. Entonces, supremamente facilito. Ahí ya tienen una más para que agreguen. ¿Alguien va a decir algo? ¿Quién pueda? Profe, inclusive la de también haría parte de la C porque, pues, los malos olores también es una alteración al ecosistema. Ah, sí, claro, claro, claro. De hecho, y buenas días, Alejandro. De hecho, claro, los malos olores es también una contaminación. Sí, nosotros tenemos contaminación lumínica, auditiva, en este caso química, pues, por la parte de los olores, biológica, hay contaminación biológica, hay contaminación física. Entonces, tenemos una gran cantidad, hasta contaminación térmica, imagínense. Entonces, hay una gran cantidad, pues, de contaminaciones y, por supuesto, los malos olores hacen parte de ese proceso. Entonces, sí, claro que sí, la D estaría incluida dentro de la C, o como yo lo estaba diciendo, es un derivado, es un derivado precisamente de esa alteración del ecosistema. Un ecosistema no tiene por qué oler feo, ¿cierto? Bueno, entonces, ahí tienen una más. Continuemos, iremos a ver qué más tenemos. Ah, la 7, que se ve también como facilita. Vamos a mirar a ver. Muy bien. Dice lo siguiente. También estamos en mera indagación. ¿Listo? Estamos en indagación. Y vamos a ver el tema de biodiversidad. Eso es lo que el ICFES está, digamos, pues, en este caso estaría evaluando. Vamos a ver. Dice, el hipopótamo es un, ojo, es una especie introducida en Colombia. ¿Saben quién trajo esos hipopótamos? Porque los hipopótamos son de África, ¿no? Pablo Escobar. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Ese tipo. Pablo Escobar fue el que introdujo los hipopótamos acá en Colombia. Y están protegidos. O sea, ellos son protegidos porque son animales exóticos, ¿no? Pero hay un problema gigantísimo de biodiversidad por esos hipopótamos. Porque creo que el cuento es que se están comiendo, ¿sí? O se están alimentando de los recursos naturales de esa zona. Entonces, hay un problema gigante con eso. No saben qué hacer. No saben qué hacer. Bueno, el hipopótamo es una especie introducida en Colombia, la cual ha generado una gran serie de destrozos y cambios al ecosistema. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Lo que causa una sobrepoblación dañina. Ellos no tienen la culpa, ¿no? Ellos llegaron y como que, ¿y qué hacemos? Pues comamos, ¿no? Ellos no van a llegar a preguntar, buenas, ¿puedo comer de esto? No. Llegaron a sobrevivir. Entonces, miren nada más lo que ocasiona una cosita como traer un hipopótamo. Pues obviamente él tuvo que haber traído una pareja, ¿no? Para que se reprodujera. Pero miren nada más lo que es la introducción de una especie ajena a un ecosistema. Yo no sé si ustedes se acuerdan en un capítulo de Los Simpsons donde ellos viajan a Australia. Y hay un problema también allá con una rana, que llevan una rana y la rana llega y se empieza a crecer o son conejos, creo. No, bueno, algo por el estilo, pero los Simpsons también incluso hasta retratan ese problema. Listo. Entonces, por esta razón se hace necesario que se, vamos a ver, ¿qué es necesario de acuerdo a la problemática? Ah, ¿es necesario que se creen políticas que permitan la caza indiscriminada de esta especie? Pues bueno, ya sabemos que de lleno podemos descalificarla, ¿sí o no? De una la podemos descalificar, porque pues esa no es una opción, muchachos. Una opción no es que yo entonces una especie que es totalmente ajena, entonces yo la tengo que exterminar porque me está ocasionando daño. No, no es una de las opciones. Y más cuando dicen permitir la caza indiscriminada, cace dos, tres, cinco, póngales bombas, trampas, cácelos como quieran. No, no, no. Eso tampoco es de ese estilo, ¿no? No habrá el que crea que eso es lo correcto, ¿no? No habrá el que lo crea. Entonces esa A simplemente por lo mismo absurda que es, pues de una vez la podemos descalificar. ¿Sí o no? Miremos las otras. Se inicia un proceso de esterilización en los machos. ¿Qué creen ustedes de esa opción? Yo creería que no estaría bien. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque esa es una especie que poco se ve y yo creería que hacerle eso no se podría reproducir como se debe, ya no se verían casi. Ya, ya, ya. Bueno, ojalá al argumento, fue Gabriela, ¿cierto? Ojalá al argumento de Gabriela. Gabriela, nos habla, en este caso, a Yosimar, hola Yosimar, qué pena, es que no los veo, ahora sí, ahora sí, por acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, claro, al yo hacer ese tipo de acción, yo estoy controlando su reproducción. Claro, los machos ya no van a poder tener más bebés, pero eso a la larga es lo que dice Yosimar. A la larga es que se van a qué? Se van a extinguir. Si no se pueden reproducir, pues entonces se van a extinguir. Es decir, o los mato de una vez con una casa indiscriminada o los mato lentamente al volverlos estériles. ¿Sí? Entonces, usted me va a decir, bueno, ¿y por qué hacen eso con los perritos? ¿Por qué hace eso con los perros y con los gatos y qué tal? Es precisamente por eso, porque el gato y el perro son tan comunes que por eso no se van a extinguir. Es más, es necesario porque había que controlar la tasa de crecimiento porque se nos iban a volver, ahí sí, una plaga. Yo aquí en el cuarto tengo una parte de arriba, en el techo del apartamento se lo están peleando tres gatos. ¿Sí? Y eso es horrible. Y el problema de las heces y el problema de las, de las, de los orines y el problema de todo esto es complicado el manejo. Pero pues nosotros tenemos acá un gatito, una gatica. Entonces, como que trata uno de equilibrar las cosas, ¿sí o no? Entonces, eso es un proceso que también hay que tenerlo ahí como pendiente. Igual la voy a dejar ahí quietica, ¿listo? Para que miremos por si las otras opciones, pues, cómo serán. C. Que se creen políticas ambientales para el control de su población. Y vamos a leer de una vez la de que capturen y sean llevados a un zoológico para evitar su procreación. Vuelvo aquí y voy a repintar bien esto. Su procreación. Bueno, cuéntame, de esas dos últimas opciones, de esas tres opciones, ¿cuál sería, creen ustedes, la más correcta? Por supuesto, el por qué, ¿no? La C. ¿Y eso por qué? La C. Porque están diciendo claramente que van a crear políticas para el control de su población. No están diciendo, pues, que van a hacer algo para que no se reproduzcan más, sino que van a controlar ese crecimiento tan avanzado que llevan, ¿no? Pues la E suena muy absurdo. Muy bien. Tengamos ahí en cuenta la opinión de Alejandro. Gabriela, bien pueda. Igual la C, pues, la B y la D son más o menos lo mismo. Esas quieren evitar como que se reproduzcan. Y lentamente como irlos matando, ¿sí? Como que se extingan. Matando suena muy feo. Que poco a poco se vayan extinguiendo. Es más, la D también habla de eso. Para evitar la procreación. Evitar. ¿Cierto? Y es muy, 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 muy complicado el que ayudemos a que se extinga una especie. Así sea ajena a nuestros ecosistemas. ¿No? Hay que crear políticas ambientales serias donde realmente se pueda realizar un control efectivo de la población. Es más, ustedes sabían que ya en este momento las empresas no pueden matar ni siquiera a las ratas. ¿Sí? Que son una plaga, ¿no? Ellas no la pueden matar. Las tienen que capturar. Y luego que las capturan, las tienen que mirar a ver qué hacen con ellas, dónde las dejan o cómo hacen. Pero entonces imagínense, ya incluso hasta las mismas plagas están protegidas. Entonces la idea no es extinguirlas, la idea no es acabarlas, sino ayudar a que puedan controlarse su crecimiento. ¿Cierto? Yo incluso hasta estoy tratando de no ver una cucarachita por ahí, cualquiera, y no tratar de matarla, sino espantarla. Váyase, váyase. Porque pues trata uno de no hacerlo. ¿Cierto? A veces es inevitable, a veces es inevitable. Pero trata uno como de respetar la vida. Entonces miren muchachos que esta me pareció muy interesante incluirla allí. Porque es muy sencillo dentro de lo que hablan. Ya doy la palabra. Ya te doy la palabra, Josimar. Es muy sencillo de lo que hablan, ¿no? Pues es fácil, creamos unas políticas ambientales y le hacemos. No, detrás de eso hay una complicación de voluntad política. Porque es de voluntad política. Y las otras opciones, por ejemplo, pues ya eran muy drásticas. Josimar, bien pueda. Profe, ahora que habla de las ratas, ¿por qué no Hansen son tan parecidos a las ratas? ¿Por qué, o sea, dicen que son algo así como las ratas, pero algo como más avanzado? ¿Qué tiene que ver eso? Ya, claro que sí. Recuerden, chicos, recuerden que nosotros somos, o bueno, nosotros somos, no. Los animales y las especies tienen parentescos. De hecho, eso lo estaba viendo hoy con los muchachos de Noveno. Si ven, chicos, eso por ejemplo, eso que tú me estás diciendo, Josimar, o que estás preguntando, eso perfectamente les puede salir en el ICFES. Sí, eso, eso, esa pregunta, con otras cositas, ¿no? Pero eso les puede salir. Porque eso tiene que ver incluso hasta con la parte de genética y de evolución. Pues a ver, lo que pasa es que recuerden que nosotros somos, o estamos, digamos, emparentados más con unas animales que otros. Por ejemplo, los humanos. Nosotros, los homo sapiens sapiens, estamos emparentados más con los chimpancés que con los orangutanes o los gorilas. En cambio, estos dos últimos son más emparentados entre ellos, ¿sí? Tienen rasgos, no solamente genéticos, sino fisiológicos, muy parecidos, los orangutanes y los gorilas, mientras que el chimpancé y los seres humanos, los homo sapiens, tenemos también cosas muy, muy, muy parecidas. Sin embargo, entre todos somos primos, ¿sí? Entre todos somos primos. Pero hay unos que son más primos que otros. Eso es lo que sucede con los roedores, ¿sí? Los roedores son unas especies que tienen unas características muy similares. Un hámster también tiene los dientes, los... Ay, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, los incisivos. Eso tiene otro nombre. Pero tiene los incisivos así tan grandes como las ratas para poder roer. Y roer es eso, que con estos dientes roen, comen, ¿cierto? Rompen, raspan. Entonces tienen esa similitud. Otra. Tanto... Y ojo con lo que les voy a decir. Los roedores, no todos, pero lo que son los roedores como las ratas y lo que son los roedores como los hámster, tienen algo que nosotros también tenemos. Dedo oponible. Dedo oponible. Es decir, pulgar. Póngase a ver. ¿Cómo es que? Tienen pulgar. Tanto las ratas como los hámster como nosotros tenemos pulgares. ¿Sí? Ninguno de nosotros... Hay muchos animales, pero son muy poquitos los que tienen pulgares. ¿Sí? Es más, las ratas pueden utilizar... Pues no utilizar herramientas. No. No les da tampoco. Pero los roedores, como las ratas, son tan inteligentes que ellas pueden manipular cosas de su entorno. ¿Sí? Y eso les ayuda es gracias a los dedos oponibles que tienen. Las nutrias también tienen dedos oponibles. ¿Sí? Entonces miren, porque ellas sí utilizan piedras, ¿no? Ellas utilizan piedras para romper caparazones y todo eso. Entonces, redondeando, lo que pasa es que entre los hámster, entre los roedores, entre las ratas, los conejos son roedores. Los conejos son roedores. Los chigüiros, los... ¿Cómo se llama estos? Bueno, hay muchos roedores. ¿Sí? Entonces, y todos ellos tienen esas características como tan parecidas, como tan similares. ¿Vale? Entonces, por eso es que un hámster tiende a parecerse a una ratica, aunque son más agradables. Por supuesto que son más agradables. Hay gente que ya está, incluso hasta tiene de mascota las ratas. Las tienen. Porque, pues, si usted tiene una ratica y usted la cuida y usted la... Gas. Pero si usted la cuida y usted la tiene muy bien bonita, pues puede pasar perfectamente como su mascota. ¿Cierto? Entonces, es como por esa razón, ¿vale? Es por esa razón, por las familias que hay de animales. Y en este caso, los roedores son varias, son varias, varias especies, donde están los hámster y donde están las ratas también. Bueno, ojo acá. Vengamos entonces aquí. Competencia. Uso comprensivo del conocimiento científico. Ya pasamos de indagación ahora a uso comprensivo del conocimiento científico. Esta es otra de las competencias en donde estamos fallando. Y miren, es que es comprender el conocimiento científico. ¿Qué tanto comprendemos todas las cosas que nos han dicho durante toda nuestra vida escolar? ¿Cierto? ¿Qué tanto de eso sabemos? Vamos a mirar. La temática es diversidad. Dice, el área en el cual vive una población se denomina distribución geográfica. Y depende del hábitat. La temperatura y las lluvias. ¿Listo? Es una población, ¿vale? Una población o el área donde vive una determinada población, no nos están diciendo quiénes, pero una determinada población, ¿sí? Se denomina distribución geográfica. Y en esa distribución geográfica, pues, depende de muchas cosas. Por ejemplo, nosotros acá en el valle. Nosotros acá en el valle tenemos unas temperaturas, unas lluvias, un clima, pues, determinado. Y eso es gracias a nuestra geografía. Váyase para Boyacá. Ellos allá tienen otra geografía y tienen otras condiciones. ¿Sí o no? Bueno, entonces, depende de eso. Cuando decimos que la rana, la rana venenosa del Saija, no la conozco, es endémica. Ya les digo que es endémico. De una pequeña región del Cauca, estamos diciendo que, ojo, ¿qué es endémico? Endémico es que es propio. ¿Listo? Algo endémico es que es propio del lugar o que es propio del ser. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en ese sentido. Endogámico es que tiene que ver que es de allí, de ese sitio. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Miremos entonces. Entonces, cuando nos dicen que la rana venenosa es endémica de una pequeña población o región del Cauca, ¿estámos diciendo qué? Pues, vamos a mirar. A, pues que habitan el Cauca. ¿Sí? B, su distribución geográfica es grande. ¿Cómo así? Si nos están diciendo que es una pequeña región. ¿Sí ven, muchachos? Entonces, hay información en el texto que contradice las preguntas. O más bien, las preguntas, las preguntas no, las opciones de respuesta, ¿sí? Contradicen o están en contravía de la información del texto. Entonces, tenemos que estar siempre muy, muy, muy atentos. De una vez, descalabremos esta. C, la distribución geográfica es variable. Miren que están hablando de distribución geográfica, distribución geográfica. Sí, en el texto nos hablan de distribución geográfica, muchachos. Pero si ustedes notan y analizan bien, me están preguntando, es por la rana, no por la distribución geográfica. ¿Vale? Entonces, esas dos, miren que esas dos desvían, están desviando totalmente la intencionalidad de la respuesta. ¿Vale? No tienen nada que ver. Entonces, chinga. Por lo tanto, debe estar entre la A y la D. Vamos a mirar la D. La D solo se encuentra en un pequeño lugar del Cauca. Bueno, entre la A y la D, ¿cuál sería, chicos? Los escucho. La D. ¿Y eso por qué? Perdón, démosle eso, Josimar. Bien, pueda. La sección del Cauca. Y hay una que dice que solo se encuentra en un pequeño lugar del Cauca. Ok, muy bien. Entonces, nos estamos, miren que ya estamos aprendiendo un poquito como a relacionar la información del texto del enunciado con lo que nosotros vamos a escoger. Tiene que ver con una coherencia, ¿sí o no? Josimar nos dijo eso, tengámoslo en cuenta. ¿Alguien más de pronto tiene alguna otra apreciación? ¿O quiere complementar de pronto lo que nos está diciendo Josimar? Listo. Está supremamente claro, creo yo, ¿no? Claro que sí. La rana habita en el Cauca. Sí, habita en el Cauca. Pero, muy bien, muy, 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 muy bien. Nos está diciendo el texto exclusivamente que es endémica de una pequeña región del Cauca. No nos están diciendo que es endémica del Cauca. ¿Sí ven? Si nos dicen, ah, es que eso es propia o es endémica del Cauca. Ah, entonces, pues habita en todo el Cauca, ¿cierto? Yo la puedo encontrar en cualquier lado. No, es endémica de una pequeña región. Entonces, por lo tanto, esa rana solo se encuentra en un pequeño lugar del Cauca. ¿Sí ven? La importancia, por ejemplo, de saber qué es la palabra endémica. Profesor, y si yo no sé, entonces me voy a embolatar. Hombre, pues, ¿qué te digo yo? Bueno, puede ser, puede pasar, puede pasar. Por eso es que IGFES es de estudiar, es de leer, es de ir repasando, ¿no? De ir teniendo como cositas porque a veces nos pueden aniquilar con una palabrita. Y las palabras son claves en esto. Bueno, muy bien. Continuemos que vamos como a un buen ritmo. Acá. ¿Cuántas ya llevamos? No sé ni cuántas llevamos. Bueno, miremos acá. Estas no, estas son para ustedes. La 14, vean, la 14, la 14. Vamos a mirar a ver la 14 qué nos dice. Acá. Listo. Volvemos nuevamente a indagar. Vamos nuevamente al proceso de indagación. Temática, residuos sólidos. Bueno. El manejo de residuos sólidos conlleva ciertos procedimientos estandarizados con una serie de pasos. ¿Qué nos están diciendo ahí? Simplemente que para yo manejar residuos sólidos, basuras por lo general, yo tengo que llevar unos procedimientos que por lo general están estandarizados, están protocolarizados y que llevan, por supuesto, una serie de pasos. Digámoslo, por ejemplo, así. Por ejemplo, en el PAE, en el programa de alimentación escolar, habían unos protocolos para el manejo de residuos sólidos. Entonces, las señoras que cocinaban, por ejemplo, tenían que separar residuos orgánicos de residuos inorgánicos, por un lado. ¿Cierto? Entonces, todo lo que eran cáscaras, de pronto desperdicios, de pronto, bueno, una cantidad de cosas, debían ir a un lado y todo lo que eran plásticos, envolturas y demás, debían ir a otro lado. Porque no pueden estar mezcladas. Las disposiciones de ambos residuos deben ser diferentes. ¿Cierto? Y el tratamiento también. Entonces, miren nada más un ejemplo muy sencillito de esto. Sigamos. Para realizar el proceso de reciclaje, ¿sí? Se tienen en cuenta los siguientes pasos. Generación, supongo que generación del residuo sólido. Selección y separación, lo que yo les estaba diciendo ahorita. Una cosa por un lado y otra cosa por un lado. Los plásticos se pueden reciclar. Por eso es que la idea es que estén lo menos contaminados de materia orgánica. ¿Listo? Selección y separación, almacenamiento, por supuesto. Una vez que yo separe eso, lo tengo que almacenar. Luego lo tengo que distribuir, recolectar, transportar, seleccionar el sitio de disposición, de procesamiento y reutilización y finalmente la disposición final. Un protocolo bastante, un paso a paso muy detallado, ¿no? Bastante detallado. ¿Cuál de los pasos anteriores no hace parte del procedimiento de reciclaje? Vamos a mirar. Me están diciendo que cuál no. Que cuál no. ¿Listo? No hace parte del procedimiento de reciclaje. Es decir que dentro de todas estas hay una que no es. Vamos a mirar. Ah, distribución. Pues a ver. Pues una vez que usted recicla como tal, pues sí, podríamos decir que se pueden distribuir. Pero miren, miren la secuencia lógica. Miren, miren un momentico. Se genera el residuo sólido. Por supuesto que tengo que se me hizo el cursor ya. Por supuesto que tengo que seleccionar y separarlo. Al seleccionar y separarlo lo tengo que almacenar. Sí. Y luego lo tengo que distribuir. Distribuir a dónde? Recolección. Transporte. Sí, yo tengo que transportar. Sí o sí tengo que transportar eso. ¿Cierto? Entonces la parte de transporte iría ahí. Pero esa distribución está como, como vamos a mirar a ver las otras, a ver qué nos encontramos. ¿Listo? B, transporte. El transporte sí deberíamos considerarlo. ¿Cierto? Porque pues cómo voy a transportar. Si yo estoy generando acá residuos sólidos que muy juiciosamente separé y seleccioné. Y eso que mágicamente va a aparecer por allá en la planta donde los procesan. Ok, no. Hay que transportarlos. Sí o no? Entonces ese transporte va ahí. Ese está como bien. C, selección en el sitio, en el sitio, perdón, de disposición. Miren que la selección, por supuesto que tiene que ver con qué. Con ese proceso de decir, esto es plástico, esto es metal, esto es tal cosa, esto es lo otro. Yo estoy seleccionando en el sitio de disposición. Claro, donde están pues todos los residuos. ¿Sí o no? Entonces esa tiene ahí como que también sentido. Y finalmente la generación. La generación. Pues hombre, yo puedo generar perfectamente. Es que para reciclar yo tengo que primero generar residuos sólidos. ¿Sí o no? Es el primer paso. Entonces miren que la distribución en este caso, esa la respondimos acá, la respondí yo. Pero pues, porque hay necesidad como de darle sentido a lo que estamos viendo allí. Pero en este caso distribución, eso no tiene nada que ver. Allí como que uno queda como distribución. Y más en este punto, ¿no? Justamente ahí, en ese puntico de acá. Entonces en este caso, muchachos, la distribución creo yo, considero yo, que es la que no debería ir allí. No sé ustedes qué opinan. Me tomé yo la palabra y se supone que ustedes son los que opinan. Y ya, yo me tomé fue la palabra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que está correcto? ¿Está bien? ¿Podemos pasar? ¿O consideran que de pronto puede ser otra? A ver, los escucho. Sí, profesor, eso está bien. Es como la, sí, es que es... Claro, porque las otras son necesarias. Las otras son necesarias, exactamente. Sí, porque... Porque necesitan el transporte, la selección y la generación. Entonces... Exactamente. Ya es diferente si yo voy a distribuir esa vaina que reciclé. Pero por lo general eso se hace en un proceso ya después, posterior. Y es cuando yo o lo vendo o lo logro comerciar o qué sé yo. Entonces, sí, miren que en este caso, la respuesta entonces correcta es la A. ¿Listo? Es la que no tiene nada que ver allí, en ese proceso de reciclaje. Muy bien. Y alcanzamos a ver la última, porque son las 11 y 24. La 15. Miremos a ver esa 15. Estas sí se las voy a dejar a ustedes. Vamos a mirar a ver, vamos a analizar y ya se las dejo a ustedes. ¿Qué competencia es esta? Ah, uso comprensivo del conocimiento científico. Esta es la competencia. Los malos olores, lo que hablamos ahorita, ¿no? Son producto de la mala disposición de las basuras, por supuesto. Cuando lo del paro, que no teníamos servicio de recolección de basuras, eso se nos volvió un problema. ¿Se acuerdan? Eso se volvió un problema, porque estábamos acumulando basura y pues obviamente hay un proceso de descomposición y se generan malos olores. En los rellenos sanitarios o basureros, ¿sí? Los cuales generan infinidad de problemas médicos, además de problemas económicos. Si en mi comuna fueran a ubicar un relleno sanitario, imagínense eso, ¿cuáles serían los problemas económicos que generaría? Vamos a mirar. A. Sobrecostos en la recolección, transporte y disposición de residuos. Sobrecostos en la recolección de esos residuos, en la recolección, en transportarlos y disposición de esos residuos. Dejémosla ahí. No. Dejémosla ahí, porque puede ser una de esas. ¿Qué otro problema económico puede generar? Económico. Económico. B. Ahí dice una D, ¿cierto? ¿El libro se equivocó o qué? Sí, el libro se equivocó, mira. Hay dos D. B. Contaminación del paisaje. Claro que sí, o sea, eso sí. Y si me van a traer basura, ¿cierto? O aquí a la vereda, si me la van a traer aquí a mi comuna, me la van a traer, pues por supuesto se va a contaminar. ¿Sí o no? Sino que pues eso es económico. C. Contaminación del aire. Por supuesto. Por supuesto. Eso también es uno de los problemas derivados que pueden suceder allí. Pero tiene una connotación también económica. D. Depreciación de los lotes y casas del sector. Bueno, los escucho. A ver, escucho sus análisis. ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Cómo la ven? A chicos que me dicen, ¿cómo vemos esta? ¿Cuál creerían ustedes que es la opción correcta? Pues es que las dos son como de analizar muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que la de, porque ¿quién va a querer comprar una casa ahí? Pues sí, también sé. Pues sí. Y si costara mucho la recolección y así, lo pueden hacer en otro lado, pero eligieron esa. Pues sí, no sé. Muy bien, Carolina. Ojo a lo que nos dijo Carolina. ¿Quién va a querer comprar una casa al lado de un basurero? Y si a mí me, y si se nos contaminó el aire, y si se me contaminó el paisaje, y yo me quiero ir de ahí, y nadie me compra la casa. ¿Qué hago ahí, pues? ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿alguien más de pronto tiene otra apreciación? También, ¿cómo habrían sobrecostos en la recolección del transporte y la exposición de residuos y no se supone que el basurero queda en esa comuna? Excelente. ¿Cómo habría sobrecostos? Excelente, Alejandro. Muy bien. ¿Sí? Allá es donde teníamos que llevar el análisis. Claro que sí, sobrecostos, sobrecostos de una economía. ¿Cierto? Eso es lo principal. Ese es como el cebo que le está tirando el índice. Vea, vea, caiga, 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 caiga. Embárrela. ¿Sí? Sobrecostos. Ya, de una usted piensa, uy, eso es economía. Pero es muy cierto lo que usted está diciendo, Alejandro. Yo no estoy hablando, yo no, o en, bueno, en esta situación, no se está hablando de una población así pues gigante, donde van a ir a recolectar basuras, pues, y las ya. No, están hablando de mi comuna. Y en mi comuna es donde van a colocar el bendito relleno sanitario. Entonces, no tiene por qué generarme sobrecostos, sabiendo que está ahí al lado. ¿Sí? No tiene, porque a mi comuna no tendría por qué. Lógicamente no da. ¿Cierto? Entonces, sobrecostos tal vez, no sé, a alguien que vive por allá lejísimos y le toca, pues, es pagar. Profe, yo no sé si es mi interneo o el suyo, pero se escucha. Un poquito más por cuestiones de. Conectado. De, 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 de gasolina y, ¿vale? Entre, entre, entre cortado. ¿Y los demás me escuchan entre cortado? Profe, se le cortó todo lo que dijo, ¿no? Sí, me has escuchado. Sí, qué embarrada. Me te gustó mucho. Pero, pero sigue todavía el problema. No, ya no, pero ahorita lo que estabas respondiendo ahí, se, se cortó todo. Ah, qué embarrada. Bueno, no me acuerdo de qué hablé, pero podemos decir lo siguiente aquí ya, y para finalizar, porque se nos acabó la clase. Para finalizar. Eh, sí, la parte de sobrecostos no tienen por qué afectar a nuestra comunidad, porque se supone que nosotros estamos al lado del, 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 del basurero, ¿cierto? Pero, 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 la depreciación de los lotes y las casas, por supuesto. Nadie va a querer irse para allá y nadie te va a querer comprar. Entonces, eso nos deja la de, como la opción, ay, ¿qué pasó ahí? Como la opción principal, ¿listo? Como la más acertada. ¿Listo, muchachos? Pues, muchas gracias por la asistencia. Miren que hubo también un buen, un buen proceso. Hay unas como muy facilitas, pero hay otras que también nos permiten analizar mucho mejor. Todas son como de ese estilo. Todas son muy de ese estilo. Todas son muy como de sentido común. ¿Vale? Entonces, recuerden que la idea es que puedan continuar con ese, con ese ejercicio. La próxima clase. Miércoles a el viernes. El viernes, creo yo que podríamos terminar, creo yo que estaríamos terminando este taller, o por lo menos mi intervención, para que ustedes ya puedan disponer de lo otro. ¿Listo? Estamos, estamos de acuerdo. Rojo, recuerdo que usted como que dijo que había que hacer todas las preguntas, ¿no? Sí. No importa si ya había realizado una clase. Exactamente, sí, todas. Pues, las que estamos haciendo en clase ya están hechas, ¿cierto? Esas ya están hechas. Usted lo único que tendría que colocar allí es la pregunta y la opción que es. Las otras son las que vamos a evaluar, por supuesto. Sí, las que vamos a evaluar o las que vamos más bien como a calificar. ¿Listo? Más bien como a calificar. Entonces, chicos, creo yo que para el viernes estaríamos concluyendo esta actividad número 3, o por lo menos, pues, desde mi parte, cosa que la otra semana podríamos estar pasando a otra. Mucho más. Me interesa, me interesa, me interesa mucho más. Bueno, muchachos, muchas gracias. Antes de que se me vayan, porfa, me regalan la asistencia. Regálenme nuevamente la asistencia de salida. Por acá. Y listo, muchachos. Muchas gracias. Estamos hablando, nos vemos el viernes. ¿Cómo van con esa actividad 2? Ojo con eso, ¿no? Cualquier cosa preguntan. Ya saben. Ah, joven. Joven fue el que me envió cosas, pero es que todavía no las he, todavía no las sé qué. Revisado. Bueno, chicos, Yosimar creo que también me hizo llegar algo. También estoy pendiente de revisar. ¿Listo, Yosimar? Sí, gracias. Listo. Sí, sí, es que tengo, tengo como 10 mensajes por ahí, 11 ya, vea. Entonces, no he tenido tiempo. Ya luego los reviso. Bueno, chao, chicos. Vamos hablando. Chao.